Ha sido un año que pensábamos que iba a ser más tranquilo que el principio de legislatura, pero un año también difícil en cuanto a la atención que hemos tenido que hacer y la gestión que hemos tenido que realizar, sobre todo municipal, para atender las necesidades de las familias con las sucesivas crisis. El año ha sido muy positivo en materia turística, sobre todo porque hemos puesto en marcha nuestro plan estratégico de turismo. Sabéis que el compromiso era elaborar un plan estratégico municipal para el turismo. Lo confeccionamos, fue el primero después del COVID, fuimos los primeros en hacerlo en la región de Murcia y gracias a ese plan, a esa planificación junto al sector, hemos tenido buenos resultados en los momentos más difíciles. Sobre todo hemos apostado, como sabéis, por el turismo de congresos, hemos tenido congresos nacionales e internacionales que nunca antes se hayan celebrado en nuestra ciudad, hemos tenido eventos deportivos con la candidatura de Cartagena a Ciudad Europea del deporte más de 300 y dentro de los 300, cerca de 60, de carácter nacional e internacional y hemos dinamizado mucho la ciudad con los eventos culturales. Además de las citas habituales con los festivales ya están consolidados y son citas imprescindibles en el calendario de quienes nos visitan, como la Marte Música o el Festival de Jazz. Hemos sumado Cartagena Suena con el festival que sabéis de cultura emergente, con los artistas emergentes de Cartagena que están triunfando a nivel internacional y con el Rock Imperium, que el Rock Imperium nos demostró que sabemos organizar festivales internacionales y que ya podemos entrar en el circuito de festivales internacionales que Cartagena todavía no estaba. Siempre, y a la hora de elaborar el presupuesto, 2023 ha sido igual, ha sido, por un lado, proteger a las familias, seguir apostando por las ayudas a todo aquel que lo necesite, la ayuda social en estos momentos, porque seguimos teniendo muchas consecuencias derivadas de la pandemia, sociales y económicas, y muchas familias que todavía no han superado esta situación, proteger a las familias y dinamizar la ciudad. Sobre todo hemos querido, y sabéis que el presupuesto también está centrado en estas prioridades, aumentar las inversiones, vamos a movilizar cerca de 50 millones de euros entre el presupuesto municipal, las actuaciones de carácter regional, las actuaciones de carácter nacional, la financiación europea que hemos conseguido, que ya llevamos más de 20 millones de euros, en concreto casi 22, 21,7, 21,8 millones de euros de las convocatorias que nos hemos presentado para fondos de sostenibilidad turística, de movilidad, para mejorar la accesibilidad y para eficiencia energética, para todos los frentes en los que nos han permitido presentarnos a las convocatorias. Nos hemos presentado y ya tenemos casi 22 millones de euros y estamos pendientes de nuevas resoluciones. Por tanto, hemos aumentado la inversión en obra pública con financiación externa y financiación propia. Nuestra intención ha sido también bajar impuestos, congelar las tasas municipales, los precios para que las familias sigan teniendo ayudas. Por tercer año consecutivo, quien quiera abrir un negocio en Cartagena no tiene que pagar ninguna tasa, como sabéis, y los precios públicos de nuestras ordenanzas fiscales se han congelado, nos lo hemos incrementado al nivel del IPC y eso nos va a permitir movilizar cerca de 6 millones y medio de euros que van a estar en el bolsillo de los cartageneros y esa es una ayuda más que hacemos para las familias. Hemos reducido la deuda desde el principio de legislatura justamente a la mitad. Comenzamos en 2019 con una deuda con los bancos de 66 millones de euros y en estos momentos tenemos 33 millones de euros. Por tanto, hemos hecho una gestión del dinero público en esta situación de emergencia, con diferentes, como digo, crisis y con la planificación de nuestro acuerdo programático y de nuestra hoja de ruta de presente y futuro para ir consolidando todos los objetivos. De hecho, tenemos ya un 76% del acuerdo programático cumplido, el 15% restante se está ejecutando y solo un 9% que todavía no hemos puesto en marcha porque nos hubiese gustado ir mucho más rápido, pero, como digo, a nadie se le escapa que hemos tenido que afrontar diferentes situaciones que ha ralentizado también la gestión de algunos proyectos mucho más complejos. Nosotros hemos tomado esta mañana la decisión de igualar a otro 30% la subvención que aportará el Ayuntamiento de Cartagena para bonificar y para reducir el precio del billete del bono de transporte público. Creemos que es muy positivo para ayudar a las familias en estos momentos en los que cada reducción de los impuestos o de las tarifas que se pagan en cualquier factura o en cualquier uso cotidiano que se haga, como puede ser el transporte público, les beneficia, porque, como sabéis, todo está disparado y hay que, con el mismo sueldo, afrontar el encarecimiento de muchos productos. Creemos que es muy positiva para ayudar a las familias, pero también creemos que es muy positiva para fomentar el uso del transporte público, que es lo que queremos también desde el Ayuntamiento. Por tanto, los bonos de billetes de autobús del transporte público, creo que nos posicionamos con el billete de transporte público más económico de toda la región. Cualquier persona va a poder viajar por 30 céntimos, 30 céntimos, cualquier jubilado va a poder hacerlo por 20 céntimos y cualquier miembro de una familia numerosa especial por 10 céntimos. Además, el bono unibono universitario para los jóvenes pasará de 20 euros a 8 euros, sin límite para el uso, que en Cartagena, por tanto, se pagará un 60% menos para usar el transporte público. Por desgracia, siguen aumentando de una forma, a mi juicio, disparatada, teniendo cada día más herramientas los casos de mujeres asesinadas. Pues aportar una asignación extraordinaria a la Concejalía de Igualdad, aumentar la dotación a programas, sobre todo, dedicados a base de refuerzo para los programas, para los colegios, para los institutos, también para las zonas rurales, donde hemos detectado que, desgraciadamente, se siguen dando casos y es muy difícil entrar y, sobre todo, también poder aumentar la plantilla de profesionales, que son las primeras personas que una mujer maltratada se encuentra al abrir la puerta de la Administración local y, en este caso, del Ayuntamiento. Los dos millones de euros más que están a disposición del Ayuntamiento, fruto de aquel convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y el Ministerio para las obras del anfiteatro romano. Por tanto, hablamos de tres millones de euros más para el anfiteatro. Pero también algo importantísimo, la seña de identidad de Cartagena, un proyecto que lleva décadas, años esperando. La Catedral Vieja cuenta con dos millones de ese protocolo entre el Obispado, el Ayuntamiento y el Ministerio. Por ejemplo, con turismo. Turismo hemos tenido la gran suerte, después de todas estas desfortunas que han habido, que nos hemos ido recuperando a niveles de 2019. Nuestro termómetro principal, el puerto de cultura, en cuanto a las visitas a teatros, a museos y demás. Y el tema hostelero, y el tema hotelero, pues ha subido y ha ido, voy desde pasada, porque tampoco quiero extenderme, ahora preguntéis lo que queráis. Y, francamente, pues se va, la recuperación ha sido, como ha dicho bien también la alcaldesa, muy, muy, muy factible. Y esperemos, por supuesto, con el Plan Estratégico de Turismo, que se mejore mucho más. Me meto en sanidad. En sanidad, pues se ha logrado, yo creo que por primera vez en la historia, que se gaste todo el dinero que se presupuesta para limpieza subsidiaria, este mes todo. Pero, además, con lo que hay que hacer, recuperar ese dinero y dar la sensación, porque en realidad, a todo el que no cumple con limpiar los solares, de que esto hay una máquina que funciona. Gracias a, pues, al gran equipo que hay en sanidad, se hizo la herramienta y está funcionando perfectamente. Consultorio, se sabe, Playa Onda 6 y demás, pero para el año que viene está metido en presupuesto ya a Lumbres y a Zoía, que también ha costado.